Me avisaron a tiempo Su mano y su ralea es El pelo peorcito del mercado Que son muchos los labios que ha besado Y a lo mejor me arrastran su mamarea Y después no te arriendo la tarea De comprar que tu frente es un pasado Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Pero yo, pero yo me perdí por tu jardín Dejando que ladraran los matines Y yo bajo las almas decir un beso Sin miedo, sin miedo de morirme en la aventura Me colgaba en tu boca con locura Y me caló tu amor Hasta los huesos Y me caló Tu amor Hasta los huesos Pero yo, pero yo me perdí por tu jardín Dejando que ladraran los matines Y yo bajo las almas decir un beso Sin miedo Sin miedo, sin miedo de morirme en la aventura Me colgaba en tu boca Me colgaba en tu boca con locura Y me caló tu amor Hasta los huesos Y me caló tu amor, alza tu hueso, ten cuidado, ten cuidado. Ten cuidado.